Mensaje del Consejo Arcturiano de la Novena Dimensión Líneas de Tiempo para el Solsticio Saludos Somos el Consejo Arcturiano, y estamos felices de comunicarnos con todos ustedes. Estamos explorando las muchas oportunidades, de las diferentes líneas de tiempo, que existen para la humanidad, en este solsticio. Tú también, estás explorando estas posibilidades con tu conciencia, durante la noche, mientras duermes. Se está reduciendo a diferentes plazos, a fin de poder ver, qué tipo de energía les será más útil, a nivel individual. Cualquiera que sea la cronología que elijas para ti, a nivel individual, habrá una versión para el colectivo humano, que también, ha hecho selección junto con ustedes. Una de las opciones para las energías del solsticio, es recibir más energía cristalina para crear una mayor experiencia con su cuerpo de luz. Esto les permitirá acceder en su forma física, a una mayor conciencia de su ser superior. Otra posibilidad que estás explorando, es a un mayor contacto, no solo a nivel individual, sino para toda la humanidad. Hay otra línea de tiempo posible para ustedes, e implica la divulgación de información, a través de una fuente muy creíble. Estamos hablando de la información que cambiará la forma de ver de las personas, respecto a sus gobiernos y la realidad en sí misma. También están considerando una línea de tiempo, a partir de la cual podrán descubrir una innegable evidencia física, de la presencia extraterrestre en su planeta, desde hace mucho tiempo. Otra posibilidad, es que habrá evidencia que conectará la humanidad, con el tiempo de los dinosaurios. Por lo tanto, cuando estas posibilidades se expongan ante ustedes, mientras se encuentren despiertos, y conscientes, les sugerimos que decidan qué versión de la realidad desean experimentar, porque les resulte más beneficiosa para sí mismos. Dicho esto, es solo una cuestión de tiempo, antes de que todo lo que acabamos de exponer, se transforme en una experiencia. Sin embargo, serás tú quien creará esta experiencia en tu viaje en la cuarta dimensión. De este modo, ¿cómo podrás elegir a nivel individual, el orden de estas revelaciones, y experiencias para ti? Como dijimos, no elegirás para todo el colectivo, porque cada línea de tiempo contiene una versión diferente del colectivo humano. Hay más de una realidad, por lo tanto, tienen a varias opciones para experimentar. Esperamos verlos a todos, en la realidad que elijan y desean experimentar de manera más consciente. Sea cual sea su elección, asegúrense de pasar tiempo en el solsticio, donde quiera que estén en el planeta, abriéndose para recibir las energías que han convocado, y las experiencias que desean. Somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado de conectarnos con ustedes. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.